Ay Nicaragua, Nicaraguita, recibe como prenda de amor Este ramo de siempre vivas y gilinjoches que hoy florecen para vos Cuando yo beso tu frente pura, beso las perlas de tu sudor Más dulcita que la frutita del tibuilote y el jocote tronado Más dulce Ay Nicaragua, Nicaraguita Mi cogollito de pijimaíz Mi pasión se enterra en el surco de tu querencia Como un granito de maíz Es tu saliva en la estre y dulcita Como la savia del marañón Mi rebelde corazón Que restaña con alegría todos los días Mi rebelde corazón Ay Nicaragua, Nicaraguita La flor más linda de mi querer Abonada con la bendita Nicaraguita Sangre de gilinja Sangre de gilinja Pero ahora Pero ahora que ya sos libre Mi caraguita Yo te quiero mucho más Yo te quiero mucho más Ay Nicaragua ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.